Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Día de... Yo me pregunto, a propósito de la nota que nos trae Loreno Ormeño desde el Cusco, desde Urubamba, ¿qué clase de autoridades estamos eligiendo? Vean lo que ha pasado en el Callao, en Chilca. Y miren ahora lo que nos cuenta Loreno Ormeño, que estuvo toda la semana en el Valle del Urubamba, en el Cusco. Ella estuvo con Maybelline Otusa. Maybelline Otusa ha sido funcionaria, ha trabajado en la Municipalidad del Urubamba, y ella ha denunciado al alcalde del Urubamba, a Humberto Huamán, de haberla dopado y haberla violado. Y lo que es peor, este no sería el único testimonio que apunta en el mismo sentido en contra del alcalde. Hay una grabación, además, en la que el alcalde admitiría su culpabilidad, y no solo eso, sino le ofrece a Maybelline prebendas para que guarde silencio, para que no lo denuncie. Y las otras víctimas que señalan al alcalde, configurarían con su testimonio el modus operandi de este sujeto. Y no solamente del alcalde, sino de algunos funcionarios de la Municipalidad, que, a cambio de ofrecer trabajo en la Municipalidad, exigen favores sexuales. Y por supuesto que Lorena, encara con dureza al alcalde, que ensaya argumentos para defenderse, diciendo, además, un atrevimiento atroz. Es decir, con estas denuncias menores, se están tratando de distraer el tema urgente de las necesidades del Urubamba. Tiene que ver la nota porque verdaderamente es indignante. ¿Qué está pasando con nuestras autoridades? Son las 10 de la mañana del jueves 6 de abril en Urubamba, cuando en esta camioneta llega uno de los hombres más repudiados de la provincia. Señor alcalde, buenos días. El hombre que habla por teléfono es Humberto Huamán Aucapuma, el alcalde de Urubamba, en Cusco. El mismo que hace 6 meses fue acusado de abusar sexualmente de una joven. Ese, que aunque lo negó todo, fue grabado pidiéndole perdón. Nosotros no más sabemos esto, María. No. Disculpe, sí, por favor. No, es que, ingeniero, eso no sé, porque usted prácticamente ha abusado de mí. Increíblemente, medio año después, lo encontramos llegando al Palacio Municipal como si nada hubiera pasado. Con actitud soberbia y enfadado por ser cuestionado por lo que dice es una trampa política. ¿Qué es lo que quiero? Pero, correcto, le puedo saludar al alcalde, buenos días. Loreno Ormeño de ATV, de Día D. De nuestra forma, por favor. Estamos en la calle, alcalde. ¿Puedo bajar, por favor? Por favor, pase, por favor, alcalde. No hay algún delincuente. ¿Está molesto, alcalde? Yo me he acercado a hablar con usted con toda la amabilidad del mundo. Yo no me estoy escapando. ¿Qué es lo que quiero? Sin embargo, esta noche, nuevas pruebas contra el alcalde de Urubamba, nuevas acusaciones y nuevos audios. Me he jado de mi mamá y hace que me haces que yo lo desmigo, que yo no quiero decirle que yo no lo sé. En medio de una investigación que apunta a un sistema muy bien montado por el propio alcalde para contratar bellas jovencitas en su municipio a cambio de favores sexuales. Casos previos a la acusación de Maybelline Otasu, quien por primera vez muestra su rostro en Día D. Este señor ha abusado de mí, me ha violado a mí. Entonces yo digo, ¿qué hace todavía elaborando en la municipalidad provincial de Urubamba? Un hermoso paisaje nos conduce a Urubamba, una de las más bellas ciudades del Valle Sagrado de los Incas, que aún así parece ajena a la agitada ciudad del Cusco, ubicada a solo una hora. Sin embargo, en septiembre pasado, esa tranquilidad se rompió cuando Maybelline Otasu acusó a su máxima autoridad de violación, entregando un audio en lo que parecía ser su confesión. Usted me ha emborrachado, me ha llevado, y yo he amanecido desnuda al día siguiente. Este es el monstruo de Urubamba. A este señor lo quisiera ver muerto en estos momentos. Pero esta historia empezó el 16 de agosto pasado, el día en que Maybelline fue llamada al municipio, pues había presentado su currículum al puesto de secretaria de alcaldía. Al llegar, le recibió Elmer Rivera, seguridad del alcalde. Él lo que me dice es, señorita, ¿sabes qué? Ahorita acabamos de hablar con el alcalde, y lo que nos indica es de que tú ya has sido seleccionada para trabajar, y ahorita como comisión te entregamos el viaje a Lima para que vayas donde el ministro de Salud y Vivienda a ver unos temas de agua potable para Yanahuara o algo así. Aunque un viaje en su primer día le pareció extraño, recuerda que no desconfió. Necesitaba el trabajo y aceptó. De acuerdo a la declaración de la joven, aquel 16 de agosto, tras ser contratada en la oficina del alcalde, fue enviada de inmediato a su casa a recoger sus cosas, pues tenía una comisión en Lima. Esa tarde regresó y en una camioneta asignada al despacho del alcalde, fue esperada por su conductor y su seguridad, quienes la llevaron al aeropuerto del Cusco. En ese momento, dice, iniciaría su desgracia. Según su versión, al llegar al aeropuerto del Cusco, encontró al alcalde, quien le dijo que un taxista le esperaría en Lima. Yo no sabía que el alcalde iba a estar en Lima. Cuando llego al hotel, grande fue mi sorpresa porque lo veo al alcalde ahí. ¿Y cuando él se acerca? Me saluda. Señorita, ¿sabe qué? Mi viaje ha sido de improviso, me dice. Tenía que venir urgente porque yo tengo mañana una reunión en la PSM, y voy a estar ahí. Pero incluso entonces no desconfió. Así, el alcalde la dejó en su habitación, indicándole que irían a cenar para coordinar el trabajo del día siguiente. Terminamos de cenar y me traen cortesía de Pisco Sour. Tomando yo la cuarta parte del vaso me siento mareada, pero era un mareo terrible. ¿Tiene la costumbre de tomar o es que era tu primera vez, tu segunda vez? No, es que yo sí tomo. Por eso le digo de que era un mareo extraño. No pude aguantar más y entré a los servicios higiénicos a... ¿Devolverlo? De devolverlo, sí. Me empiezo a vomitar, vomité un montón. Vomité harto, harto. Después decido retirarme, le digo al alcalde, por favor, ya que nos fuéramos del local. Sin embargo, asegura que el alcalde le dijo que tenían otra reunión de trabajo en otro local. Y al llegar, él pidió cervezas. Llegamos al lugar y en ahí no había ningún amigo. Ahí también me sentía, me seguía sintiendo mal. Le dije, no, me voy a retirar. Y el señor me dice, no, ya, ya nos vamos. Y en el taxi yo siento como que él me quiere besar. Y yo no tenía fuerza en los brazos. No me decía nada, solo me decía, ya tu puesto está fijo. Dice que ingresó tambaleante al hotel y en el ascensor todo se puso negro. ¿Y cuando despiertas, dónde estaba? En el hotel, en el cuarto. ¿Tú abres los ojos y qué viste? A él, al lado mío. ¿Y tú cómo estabas? Desnuda. ¿Y él? También. Me increpé qué pasó, qué me había hecho, por qué yo había despertado así. Y me dice, no, todo conchudo. Si no te callas, tú sabes que tu papá trabaja en la municipalidad. Tienes una hija. Esto se va a volver. Esto se va a hacer un escándalo. Y la perjudicada vas a ser tú. En ese momento, recuerda que pensó en escapar. Pero cuenta que el alcalde tomó su cartera y dinero y se negó a devolverlo si no aceptaba regalos a cambio de su silencio. Aterrada, dice, le pareció más seguro dejar de negarse y salir del hotel como le ordenaba. Si es verdad que te violó, no tenías dinero, pero podías ir a alguna comisaría, podías acercarte a un policía en algún lado. ¿Por qué no hacer eso? Es muy fácil, ¿no? Decir, yo hago, a mí me violan y yo salgo corriendo, lo denuncio, me voy a la primera comisaría que encuentro. Pero cuando uno se encuentra en esa situación, es, se te bloquea la mente. Se te bloquea. Y es más, yo hago la denuncia pasando ya dos semanas de lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero asegura que la pesadilla continuó en Urubamba. El alcalde la llamaba sin descanso y 15 días después quiso denunciar, pero sin pruebas, decidió grabarlo en su despacho. Usted me ha llevado con engaños a Lima. El señor y el mertemé me han dicho que iba a ir. No, es que ingeniero, usted prácticamente ha abusado de mí. No, es que no es que estábamos borrachos, yo he tomado un vaso de pisco, saúl. No, ingeniero, es que... No es que disculpe, ingeniero, es que yo he amanecido prácticamente desnuda en ese hotel. En ese momento yo ni siquiera lo pude ver a la cara. Solo le hablaba con la cabeza abajo. Y él me insistió que trabaja acá, trabaja allá. Trabaja, no te voy a dirigir la palabra, ¿está bien? Voy a eliminar mi teléfono a tu mamá. Está bien, mamá, por favor, te voy a dar tu memorándum que te dé, ¿sí? Vas a trabajar, ¿sás dónde? En esto, en UGES vas a trabajar. No, yo le voy a contar ahora a mi mamá y a mi papá. ¿Cómo vas a contar a tu mamá? No, por favor. Increíblemente, en Urubamba no le aceptaron la denuncia. Fue en Lima que el fiscal Juan Mendoza Abarca tomó el caso, mientras en el municipio se inició otra investigación que identificó indicios de lo que han llamado un bien montado sistema de intercambio de favores sexuales por puestos de trabajo, encabezado nada menos que por el mismísimo alcalde Guamán. Documentos confirman que en 2015, un año antes de la denuncia de Maybelline, el burgo maestro viajó a Lima con al menos tres guapas empleadas a comisiones inexistentes. Esto se ha cruzado con algunos pasajes, sí tenemos las pruebas. El nombre de la joven a un lado y Humberto Guamán Aucapuma, que es el alcalde. Así es, son viajes que han realizado estas personas y sobre todo nosotros cuestionamos de estas señoritas que han viajado a la ciudad de Lima acompañando al alcalde. Acá lo que tenemos que nosotros sancionar, juzgar, es el desplazamiento de este personal de la municipalidad que no tiene nada que ver en la ciudad de Lima. Son secretarias, son personal auxiliar que no están autorizados para hacer gestiones en la ciudad de Lima. Los que viajan a Lima, ¿quiénes son? Pueden ser gerentes, jefes o consultores que puedan dominar en un área o en un documento. A esos tres casos se sumó también el testimonio de otra exsecretaria municipal. El alcalde me invitó en una oportunidad a viajar de paseo a Lima, imagino que para tener relaciones sexuales. Mi respuesta fue que yo ya conozco Lima. El alcalde replicó, ojalá se dé la oportunidad. La exsecretaria entregó al fiscal audios como supuestas pruebas de un acoso permanente. No es la primera vez que el alcalde acosa a las personas, ya que anteriormente una señorita, cuando laboraba en medio ambiente, en una ocasión la citó a su despacho y la quiso besar a la fuerza y quería que se siente en sus rodillas. Ella me comentó por celular. Ante el fiscal, el alcalde no pudo negar que él y Maybelline estuvieron juntos en un hotel de Lima. Sin embargo, declaró que fue ella quien lo buscó y lo llevó a beber hasta perder la noción y despertar al día siguiente en el hotel con dolor de cabeza, vestido y con ella a su lado, esperando el desayuno. Es lo que dice prácticamente, que yo lo he dopado a él, pero ¿para qué? Si hubiera sido una trampa, yo salía en el momento y lo denunciaba. Y una denuncia con hechos inflagrantes y él ya estaría en la cárcel ahorita, él no estaría libre. Como su coartada, el alcalde presentó a su agente de seguridad, Elmer Rivera, declaró que fue él quien envió a la joven a Lima y pagó de su bolsillo los 780 soles del pasaje, con la única idea de sorprender a su jefe, con la agradable visita en el hotel de la muchacha, a la que dijo, solo había visto una vez en su vida. Así, con las contradicciones enfrentado al audio, el alcalde terminó admitiendo que era su voz. Aún así, el último jueves lo encontramos, como si nada, entrando al Palacio Municipal. Yo descarto totalmente, no hay ninguna violentación. ¿Entonces que fue consentido? Yo no digo consentido, porque usted lo puede ver. ¿Y por qué entonces le pide perdón en ese audio a esta joven? Definitivamente es totalmente falso. ¿Es su voz? No es mi voz. ¿Pero usted ha declarado que ha sido su voz? No, no, no. ¿Ante el fiscal dijo que era su voz? Yo en ningún momento dije eso. ¿Por qué su conductor señala que usted no sabía nada, que esta jovencita, él la llevó, le pagó el pasaje, era para un regalito sexual para usted? Definitivamente, usted lo dice, no lo estoy diciendo. Ya, pero eso parece... Tampoco no lo dice mucho, pero, entonces, usted, ¿cómo tiene? ¿Por qué me informan? Yo le estoy preguntando, porque es de todo el derecho. Yo le digo, si usted tiene esa información, publica, no. Pero no estábamos dispuestos a irnos. Y así, finalmente, Guamán nos invitó a su oficina. ¿Cuál es su verdad, entonces, alcalde? La verdad, ya le dije. No tengo ninguna, no he hecho ninguna violentación, por lo tanto, creo que esto solamente va a esperar todo el pronunciamiento del fiscal. Se han encontrado indicios de por lo menos tres jóvenes que han viajado en los mismos vuelos de usted, con asientos correlativos para comisiones de trabajo que ellas no tienen por qué realizar, porque no tienen el rango para hacerlo en Lima. ¿Por qué viajaba usted con un rango? Definitivamente usted lo ha hecho. No tiene ningún rango, no hay ningún viaje, ninguna trabajadora, por lo tanto, totalmente descartada. Solamente estamos hablando de especulaciones, pero yo le estoy diciendo de que no hubo ningún viaje. Dice que no, de verdad, ya está bien. Seguramente esto, pero no se han hecho los dos emociones. ¿Y ese audio, alcalde? Bueno, finalmente creo que nos remitiremos a lo que seguramente también el fiscal lo diga. Pero yo le pregunto a usted. Totalmente. Yo lo escucho en este instante y escucho la voz de ese audio, y me parece su voz. Bueno, puede parecer. ¿Qué hacen los chistosos, por ejemplo? Ah, entonces eso es una grabación de los... Esa parte, yo no quiero entrar a ese tema, simplemente creo que una vez más yo le invito a que acceda a la carpeta fiscal. Guamán sonreía nerviosamente, intentando negar su voz, pero su propia boca lo delataría. Pero estas son las cuestiones, juegos de la política. Bueno, yo he visto que te acusan de cualquier cosa, pero de violación no había escuchado. No, creo que desde el primer caso, seguramente... Yo no estoy diciendo que hubo imitación o no, pero creo que esa parte lo dejo, pero lo más importante... Yo entendí hace un instinto que me decía, los chistosos, ahora usted me está diciendo, no estoy diciendo que es imitación de voz, entonces, ¿eso no es su voz en ese audio en el que pide perdón, que por favor no me denuncies? No, definitivamente que no. ¿Usted no ha acosado a trabajadoras de este... Discúlpame, discúlpame, pero yo soy, yo tengo a mi familia, yo no he hecho eso. No llama por de madrugada a las personas pidiéndoles... Tengo a mi hija, tengo a mi hija y por lo tanto no hago nada. Para nada, para nada de situación. Guaman prometió y no cumplió con entregarnos su declaración fiscal, sin saber que ya la teníamos. Entonces, nervioso, quiso acusarnos de ser parte de un complot político. ¿Decuérselo quién es? ¿Cuánto le cuesta su pasión? ¿Se refieren nosotros? ¿Usted cree? Vamos a... Vamos a... No, no, el cárcel, no, el que no. No, no lo haces. No, no lo haces tú. Me parece, no falta respeto. No, no lo tiene. Ya, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Me equivoques, por favor. En los últimos meses, esta activista de derechos humanos y regidores que apoyan a Maybelline han sufrido extraños ataques. Aún así, ella no ha retrocedido Pasa hora que la fiscalía tiene las nuevas pruebas en contra del alcalde Si hay una evidencia que se repite en el tiempo Estaríamos hablando de un modus operandi En general, si alguien ha repetido este tipo de conductas Utilizando el cargo público Para algo se tiene que corroborar Si eso está en la investigación Si esas evidencias Lo único que tengo que hacer es pronunciarme con arreglo a la ley Le caerá el peso de la ley que corresponda Cuando se llegue a corroborar Seis meses después y a la espera de la decisión fiscal Mientras desde su municipio el alcalde se defiende Maybelline resiste Dice no estar dispuesta a renunciar a la justicia Otra vez le digo a usted señor Humberto Huamana Ocapuma No me va a poder callar ¿Dónde quieres ver a este alcalde? ¿Dónde tiene que estar? En la cárcel Francamente hay que tener sangre en la cara Para insinuar que un equipo Que Loreno Ormeño Nuestro camarógrafo Están Tienen una motivación política detrás Y que encima se les ha pagado Para ir a investigar Sobre este tema gravísimo Señor Huamana Usted se equivoca Aquí en día de a nadie se le paga Por hacer direccionamientos políticos Más bien Enhorabuena Que el fiscal recibió a Loreno Ormeño Para decir todo el peso de la ley Cuando se haga el cruce de toda la información Pedimos celeridad en este caso Porque no hay una Son varias víctimas Y como ha dicho el propio fiscal Aparentemente se configura un modus operandi Entonces celeridad en el caso Porque no es esa la clase de autoridades Que queremos manejando los dineros públicos Que a todos les cuesta Porque sale de nuestros bolsillos Y precisamente Es lo que está ocurriendo O lo que ocurrió en Chilca Todos los titulares Se han visto llenos De las excentricidades Del alcalde de Chilca Richard Alfredo Ramos Ábalos Que la cancha de fútbol Que las maletas llenas de dinero Fajos de dinero Que el carro de 60 mil dólares Estacionado en la fachada de una casa En una calle pobrísima de Chilca La gente La verdad es que es muy pobre En este distrito Pero él tenía los bolsillos llenos Pero según la policía Ábalos No sería sino una pieza más En una organización criminal grande Que lo habría puesto a él ahí De alcalde Una organización que lo eligió a él Antes de ser alcalde Y lo puso ahí Para poder legalizar Toda su actividad delictiva Actividades que iban Desde el cobro de cupos Y tráfico de terrenos Hasta el sicariato ¿Quién es el verdadero cabecilla? Esta noche se lo cuenta Richard Apolo Porque ya todos han ido cayendo Y tiene las imágenes exclusivas De la captura Del cabecilla de los rucos De Jorge Anable Es el cabecilla El financista Luis Crucillad Y el comisario de Chilca También involucrado Fidel González Todos han caído Uno tras otro ¿Quién es quién? ¿Cómo funciona la organización? Y sobre todo El trabajo de inteligencia Que hay detrás Para lograr Esta desarticulación Fabulosa De una organización criminal En el reportaje De Richard Apolo Este sujeto de Chorn Y polera azul Tirado en el piso Boca abajo Y esposado por efectivos De la SWAT Era hasta hace poco El hombre más buscado Por la justicia Quien se había convertido En el abo y señor Del sur chico Con un poder tal Que tenía bajo sus órdenes Hasta el mismo alcalde De Chilca ¿Estás solo? Sí ¿Ya? ¿Qué es el servicio? No, ya Ya Vamos, vamos 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 Como la policía ¿Ya? Vamos Ministerio Público Ya Está esto Jorge Antonio Anable Palacios O más conocido Como el Ruco Había logrado armar Una mafia De tráfico De terrenos Que incluía Autoridades municipales Abogados Y hasta policías Todos Trabajando para ello Pero la madrugada Del jueves último Al Ruco La justicia Lo alcanzó Tenemos un orden judicial De detención Allanamiento De cerraje De suicidio Por un periodo De 10 días De estos momentos Usted ya se encuentra Caminado detenido Amante de las motos Jorge Anable O el Ruco Era también fanático De Tony Montana Aquel mafioso De la película Cara cortada Tanto que solía Llevar estampado En sus polos La cara Del personaje De la mafia Dice la fiscalía Que el Ruco Empezó años atrás En el tráfico De terrenos Armando para ello Pseudosindicatos De construcción civil Al mando de Hombres de confianza Del Ruco Sindicatos Que se extendían A lo largo del sur De Lima Desde Ica Hasta Pucuzana Aquí en Pucuzana Era Nicolás Figueroa Farfán Y bajo la fachada De pseudo Dirigente De construcción civil Dice la fiscalía El encargado En realidad De organizar A los delincuentes Quienes a la fuerza Invadían terrenos En esta zona De Lima Los lazos De amistad Entre Nicolás Figueroa Farfán Y el Ruco Parecían ser fuertes Por eso Era común Verlos compartir Tardes de pichanga Y cerveza Como lo deja ver Esta foto Donde el líder De los rucos De short rojo Y lentes de sol Abraza a Figueroa Quien descalzo Posa con una botella De cerveza En la mano Dice la fiscalía Que el negocio Del tráfico De terrenos Se iba extendiendo Poco a poco Haciéndolo cada vez Más lucrativo Porque el Ruco No estaba contento Con ello Quería más Dice la fiscalía Que el cabecilla De la banda Alias Ruco Estaba convencido Que era el momento De dar El gran salto Que era el momento De colocar En el municipio De Chilca A un alcalde A la medida De la organización Un alcalde Que le permita Traficar Con los terrenos A sus anchas Según las investigaciones Fiscales El Ruco Entonces Comenzó a buscar Al hombre indicado Necesitaba Alguien dispuesto A trabajar Para la mafia Y dispuesto A ser candidato A la alcaldía De Chilca El líder De los Rucos Entonces Puso sus ojos En Richard Ramos Abalos Queremos un Chilca Y la organización Criminal Ya tenía Su alcalde Con el 26% De la votación De Chilca Richard Ramos Logró llegar Al sillón municipal Y de inmediato El negocio Del tráfico De terrenos Tomó el vuelo Que el Ruco Esperaba Y con ello La fortuna monetaria Tocó la puerta Del ahora nuevo Alcalde Richard Ramos Y aquí en el último jueves La justicia detuvo Y fue testigo De la opulencia En la que este Vivía Es una casa Común y corriente Uno va ingresando Y va viendo Que la casa Tiene unos terminados De primer nivel De lujo Para empezar Lo que te impresiona Es la pantalla De televisor Que es de 80 pulgadas Por lo menos Es un cine Luego sigues avanzando Y entras a un centro De esparcimiento privado Donde tiene Pues una cancha Casi de fútbol Tiene un edificio De tres pisos Donde tiene un bar ¿No es cierto? En el segundo Y tercer piso Parece que son pistas De baile Algo así De recepción ¿Cuánto está calculado? Más o menos Yo calculo Todo eso Debe estar Más de medio millón De dólares Con una extensión Con una extensión Chalaca de moda Chalaca de moda Valorizado Valorizado 10 mil soles mensuales Llamados Llamados intermediarios Y la policía ¿Cómo está? ¿Cómo está? La puerta La puerta Yo entro No, no Solo no puede Entra Porque tiene una seguridad La actual pareja De don Lucho Le dice a la fiscal Que si bien crucillado Viene de cuando en cuando A aquella casa Él no reside allí Si el señor No vive acá Como usted dice O en todo caso Viene eventualmente Uno de los gran vestigios De la vivencia Que el señor Puede revisar O no De la vivienda Entonces por favor Lo único que pedimos Es su colaboración Dígame por favor ¿Cuál es la habitación Que usted comparte Con la señora ¿Arriba subieron? Por favor Tenemos nosotros Que revisar Toda la casa Sí Porque es nuestra obligación Lo que no sabía La pareja de crucillado Es que un equipo De la dirección De inteligencia De la policía Había seguido A don Lucho Por varios meses Y estaban Absolutamente seguros De que él Se encontraba allí Y no se equivocaron Don Lucho Fue hallado desnudo En el baño Muy importante Para los En la forma Como el señor Evade Sí, sí En el baño En el baño Que se termine de cambiar Que se termine de cambiar Resignado don Lucho Sabe que no hay escapatoria Para la justicia Don Lucho Además de intermediario De la mafia Se había convertido También en uno De los financiistas De la organización Criminal Pero además La fiscalía Detectó dentro De la mafia A miembros De la policía A los que el Ruco Habría logrado Convencer De formar Parte De la organización Ellos Dice el ministerio público Se encargaban De trabar En las comisarinas Como las de Chilca Las denuncias Por invasión De terrenos O despojos De propiedades En vez de asentar La denuncia policial Asentaban Una ocurrencia policial ¿Qué sucede Con la ocurrencia? No dan cuenta Al fiscal Como es una ocurrencia No es de Nito No se investiga Entonces Todo estaba saneado Por eso La madrugada Del jueves También fueron detenidos Varios agentes policiales Entre ellos El comandante Hoy en retiro Víctor Fidel González Malachi Esto tiene un proceso Investigatorio Acá usted no me ha probado Nada Como para que se meta Como un delincuente Y empezar tratando Peor que un delincuente Y empezar tratando Pero las investigaciones De la fiscalía Apunta Que en 2016 Cuando el comandante González Malachi Fue comisario De Chilca Este Habría ayudado En sus ilícitos A los rucos Una ayuda Que habría continuado Dicen A pesar que González Dejó la institución policial Y pasó al retiro En noviembre Del año pasado Por eso El jueves Revisaron hasta En su habitación En busca De más pruebas Que puedan vincular Al comandante Con la mafia Tengo 35 años En la policía Y lo que está Haciendo es arbitrario Arbitrario No ha sabido hacerlo Eso es algo Cuando un delincuente Se opone Con todo Pero acá estamos Colegas Todo Un poquito más Si usted Me llena de frenes La investigación fiscal Que duró cerca De ocho meses Da cuenta Que solo En los últimos Cuatro años Los rucos Liderados por Jorge Antonio Anafle Quien también Fue detenido El último jueves Habrían logrado Amasar cerca De 500 millones De soles Traficando terrenos Corrompiendo Conciencias Y sembrando El terror En el sur Cheico Les digo algo Al César Lo que es el César Y este es un tremendo Trabajo Y un tremendo esfuerzo Que demuestra Que cuando La maquinaria De hacer justicia Y de perseguir Al crimen Está aceitada Y funciona bien Aceitada En el buen sentido Como un reloj suizo Se ríe el ministro Del interior Que esté esta noche Con nosotros ¿Cómo está Ministro? Buenas noches Bueno Lo que decía Esto demuestra Que cuando está bien Cuando todos los engranajes Funcionan Tenemos resultados Como estos Y hay que felicitarlos Si es un trabajo Yo lo felicito La policía Ha hecho un gran trabajo Son Y los fiscales Por supuesto Claro ¿Cuántos meses Han estado trabajando? 8 meses aproximadamente Encuentras el hilo De una madeja Y comienzas a trabajar Sobre eso Ahí aquí no hay milagros No es que al día siguiente Se solucione Fíjate Esta es una estrategia Que adoptamos Desde que entramos Al gobierno Que se llama Los PEGA Operativos Este es el número 56 Lo que pasa es que De los 56 54 Han sido O en Tumbes O en Piura O en Chiclayo O en Ancash O en Ica Entonces no tienen El vínculo entre corrupción Y crimen organizado Estoy asustada Del tema de la corrupción Porque como hacía El recuento Hoy dio un periodista Van 12 Juan de la Puente 12 gobernadores regionales Presos Y muchos alcaldes Acabamos de ver El alcalde de Urubamba Acusado de violación Y está siendo investigado Por eso Y ahora el alcalde de Chilca Puesto por una mafia Porque esa es la figura Yo creo que hay Dos problemas Superpuestos Uno Un país que creció Económicamente De manera importante Y que permitió Y que sigue creciendo Afortunadamente Generar más recursos Recursos que nunca Habían habido En municipios Y gobiernos regionales Por un lado Y una expectativa De sectores criminales También de aprovechar De todo ese crecimiento Económico Ese fenómeno Con debilidad institucional Que en este caso Se explica Se expresa Digamos En muy poco Control efectivo En dineros ilícitos A la política Generan este tipo De fenómenos ¿Qué es lo que ha pasado? A Ábalos La presunción es A Ábalos Esta organización criminal En la que está Jorge Anable Como el cabecilla Y el financista Luis Cruciat El concepto De financista Me es equivoco Creo que Él es una persona Que Según la investigación Una persona Que se Articula Con la organización Criminal Para beneficiarse De un fenómeno De Limpiar O legitimar Terrenos usurpados Y poder él Después negociarlos En otros lados Creo que eso es El La acusación Más importante Hasta donde yo conozco Pero es una organización Grande Además es una organización Que tiene muchos Sicarios Una de las cosas Que está por Continuarse Investigando Se le Vincula Al alcalde A asesinatos De esos opositores Políticos Claro Esa es una denuncia Gravísima Porque es como que Se cierra el círculo ¿Verdad? Del tráfico De terrenos De cobro de cupos Y amedrentamiento Y sicariato No es la única Organización criminal Como esa Hemos desarticulado Muchísimas En el norte ¿Y en este caso Cual fue el hilo conductor? Porque usted Me está diciendo Es seguir el hilo A partir de Una información puntual De un tema puntual Una de las cosas Que llevó a desarrollar Esta investigación O en todo caso A profundizarla Fue la muerte Muy extraña De un opositor A él Un dirigente social De Chilca Que estaba promoviendo Su revocatoria Un atropello Muy sospechoso Muy extraño Es uno de los elementos Que lleva a profundizar La investigación Y a partir de ahí La policía Porque ha sido Un mega operativo De 80 fiscales 200 policías Te cuento cómo Es estos trabajos Este trabajo En particular A veces son otras Organizaciones de inteligencia Es de la dirección General de inteligencia El ministerio del interior Ellos van armando Van juntando Pero cuando ya tienen Algo más o menos Armado Le dicen a los fiscales A partir de ahora Tenemos que trabajarlos juntos Ustedes conducen La investigación Así lo dice la ley Entonces ahí entran A trabajar los fiscales Con los policías El miércoles en la noche Mientras la gran mayoría De la ciudad Dormía Y muchos estábamos Nerviosísimos De si salía bien Esto o no 800 policías Y 70 fiscales Se dirigen A Paracas Cañete Chilca El penal Imperial Y me parece Que Pucuzana Y algún otro lugar Tenía que ser como un pulpo No podían dejar Ningún cabo suelto 60 lugares Al momento de la intervención Tenía que ser todo en paralelo 60 lugares Con lo cual Esta organización Cae con digamos Iba a decir Con los pantalones abajo Pero en realidad Con los pijamas abajo Aún no lo encontraron Calato en su baño El señor Cruz Y ya también está El video de la intervención Pero eso es lo anecdótico Y la otra cosa Para mí Tenía que ser En paralelo Que uno cuenta Dice Está documentado Cada caso Cada una de las 35 personas Que están allí Está porque tiene Una carpeta fiscal En la cual están Claramente Indicadas las pruebas Que permiten ponerlo ahí El juez Es el que al final La orden de cerraje Y se entra De esta manera Esto Tenemos Planificados No voy a revelar Nada más que La cifra general Decenas De operaciones De este tipo Que van madurando Hablado de la organización Ministro Que Se le denuncia también O se le va a denunciar También por sicariato Estos fiscales Estos jueces Que están persiguiendo A estas organizaciones Tienen protección Policial Porque Estamos hablando De una criminalidad No todos los jueces Del Perú Y todos los fiscales Del Perú Porque son decenas De miles Tienen protección Pero si Los que llevan casos Más importantes Tienen protección Permítame pasar Al tema De José Yatayo Porque era un compromiso Que usted había asumido Públicamente Con la madre De José Yatayo Un colega Y un periodista Tan querido por todos Yo sabía Yo sabía Porque conozco El profesionalismo Policial Cuando se Comprometen En un tema Sabía que esto Se iba a resolver En un programa De televisión Le dije a la señora Que quizás Me estaba escuchando Que no le podíamos Devolver a su hijo Pero si A los criminales Fíjense Yo dije Tarde o temprano Ha sido temprano Rápidamente Un trabajo muy profesional De la policía Que felicito De la dirinque De la división De homicidio De la policía Que das cuenta De una policía Que yo percibo Cada vez más Comprometida Con los objetivos Que nos hemos planteado La policía Nos hemos comprometido Internamente Y lo venimos Trabajando mucho La policía Tiene que ser Esa es nuestra meta Sin desendeñar a nadie La mejor institución Del siglo XXI Y para eso Hay que trabajar durísimo 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 Y creo que en la emergencia Que hemos tenido En estas capturas En estas operaciones Se da cuenta De un nuevo espíritu ¿Cómo es una policía Entregada? ¿Siente que la gente Lo ve así? ¿Que el ciudadano De aquí lo ve así? Porque la semana pasada Estaba al acero En Surquillo Yo diría que Poco a poco Poco a poco No pretendo Que las cosas Ya están solucionadas Lo que sí les digo Es que hay Estrategias fuertes Puestas en marcha Planificadas Que poco a poco Están dando Algunos resultados Pamela Por ejemplo La victimización Que es Es como decir La inflación ¿Ya? La victimización La encontramos En 30% Altísima Probablemente La más alta En América Latina Y ha bajado A febrero Ojalá siga bajando Ojalá A 26 Cada punto Cada punto Cada punto Son 220 mil Personas menos Pero está El 26% Restante Es uno de cada Cuatro Que son víctimas Pero Yo diría que Por lo menos Ha empezado A bajar un poco Dejó de subir Y empezó a bajar un poco Y vamos a pelear Día a día Con estrategias Que creo que son Coherentes Para que poco A poco Vaya bajando Esto es como La economía De pobres a ricos No se pasa un día De acuerdo Volviendo al tema De Pepe Bellactayo Wilfredo Zamora Carrión Llegan a él Básicamente por el tema El sujeto se hace Del chip de teléfono celular Sí, creo que ahí Comete un error Y la policía Con tecnología moderna Poco a poco Va identificando Después ve su Movimiento migratorio En fin Comienza a estar Caos En la casa Donde el chico vivía Era del lugar Donde la persona Y él Yo dije Desde el primer día Que la policía Me había indicado Que esto no era Un crimen De seguridad ciudadana Es decir No era que el señor Salió a la calle Y unos ladrones Lo asaltaron Y lo mataron No Para nosotros Quedó claro Desde el primer momento Es un crimen Que se da En su entorno En hechos Violentos Ocurridos En su entorno Que es Una situación Terrible Pero diferente De acuerdo Ahora Los detalles En realidad Escabrosos No Yo creo que no hay que ser No Más bien El tema De que La ferocidad Y la forma En que fue asesinado Y descuartizado Supone la actuación Nos hace suponer De la actuación De alguien más De que este muchacho De 27 años solo Puede haber hecho Todo esto Es muy poco probable Que un muchacho Además Teniendo Al frente A una persona Que según él Había fallecido Por otras causas Pero olvidémonos De eso Un hombre grande Esto era imposible Que pudiera hacer Todo lo que ha hecho Solo No hay forma alguna La policía Lo tiene muy claro Creo que este muchacho Digamos Con la presión De las circunstancias Cuando se produzca La reconstrucción Va a ir cediendo A la verdad Sobre todo Que además Él ya no tiene Nada que perder Ya lo perdió todo Y probablemente Sepamos Ojalá que pronto Quienes han sido Sus cómplices En esto Y para poder cerrar Este caso Porque creo que La familia Ahora también necesita Un poco de privacidad Un poco Un poco Poder vivir el duelo El duelo más privado Poder vivir el duelo De forma privada Este empresario peruano Aldo Walter Cacía Benvenuto Que vive fuera Y que señalan Como el benefactor De Zamora Él Va a ser requerido Lo van a citar Lo van a llamar Estoy seguro que sí Eso forma parte ya Acuérdate que ¿Cuál es el procedimiento En el Perú? Una vez que ya has hecho Toda tu investigación Se la entregas al fiscal Ya Entonces es el fiscal El que toma Todas esas decisiones Entonces Yo estoy seguro que sí Pero no puedo darlo Por hecho Porque forma parte Ya del trabajo De los señores fiscales Y finalmente Lo que le había mencionado Lo que ocurrió En Surquillo La semana pasada Esta balacera Las casas de cambio Una vez El tema de los cambistas Por donde se mueven Son blancos Seguros para la delincuencia Yo creo que Y hay dos distritos Que han dicho No cambistas en las calles Pero hay que darles También alternativas Ya Yo he discutido Hasta públicamente Con el alcalde de San Isidro Coincido en el espíritu De la idea No debe haber gente Con montones de dinero En las calles Pero a la vez Son familias que La municipalidad de San Isidro Por ejemplo Puede crearles Alternativas Ocupacionales Pero si yo creo Que debemos aspirar No solo a los cambistas Sino en general A que en el Perú No se mueva Tanto efectivo Ojo Y esto no es porque El Perú sea violento El Perú es mucho menos Violento que otros países Que toman la decisión De que no puede Tanto efectivo En las calles No podemos caminar Con 100 mil soles En el bolsillo Porque ponemos en riesgo Tu propia vida Y de toda la gente Que nos rodea Pero en fin Ese es un tema Que trabajar Trabajar mucho Pero Las casas de cambio Manejan una cantidad De dinero Que no sé Si también debería ser Objeto de investigación En la formalidad No sé cuánto En la realidad En la formalidad Ellos tienen que registrar Todas sus transacciones Económicas Ahí ya corresponde A otro tipo de entidades Verificarlo Pero si Tenemos que ir A una sociedad Menos informal La informalidad Y el delito Están muy Juegan juntos Juegan juntos Esto de que tú Puedas invadir terreno Legalizarlos Todo Explica por qué Hay esas mafias Entonces Necesitamos Ir avanzando A una sociedad De mayor legalidad De mayor organización Los desastres naturales Son otra expresión De eso Se puede construir En cualquier lugar Eso no me exime De responsabilidad Y de tener que trabajar Dura por la seguridad Cuando dicen Que a veces Su estilo De llamarle Públicamente La atención Al director De la policía Nunca le he llamado Públicamente La atención No Filtraron un documento En el que yo le pedía Y le decía Fíjese Hemos aumentado Los vehículos Generales Tenemos que Mostrarlo Es un documento Es un documento privado Que yo le filtré A él Jamás Nunca Le he llamado La atención Al director General Ni a ningún Miembro De la policía Nacional Nadie podrá decirlo Nunca Jamás Lo único que he hecho Siempre es resaltar Las buenas iniciativas Lo que no significa Que uno sea condescendiente Cuando ocurren cosas Que no deben ocurrir La política De la hierba Mala Se corta de raíz Al interior De la institución Va a continuar Sí Y creo que la gran mayoría De los policías Está conmigo Si quieres ser una gran institución No puedes barrer De la alfombra No puedes Y ese es el objetivo Ser una gran institución Y hay unos cuantos En este operativo Cayeron algunos también Que no están en eso Para mí Dejan de ser policías Punto No lo son Ya no los trato Como policías Muchísimas gracias Ministro Gracias por estar aquí Y aquí estamos Para resaltar el trabajo Del buen policía Que siempre lo hacemos Y cuando toca a uno malo También para señalarlo públicamente Sí Porque las instituciones Que hacen eso Son las instituciones Llamadas a ser grandes Las otras Van quedando en la mediocridad Y en el desprecio De la ciudadanía Gracias A la tercera va la vencida Gracias por estar acá La primera Mi culpa La segunda Lulgancho Que es el incendio Sí, pues el incendio Y ahora feliz de estar acá Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ministro Bien Nosotros tenemos que hacer Una pausa Vamos a regresar Con esta pelea Salvaje Que hubo En una discoteca Miraflorina Y Yalil Saba Terminó Con 40 golpes En el rostro Este pobre muchacho No puede hablar Solamente Se alimenta Con líquidos Pero se las arregla Para darle Su versión De los hechos Porque aun cuando El agresor Dice Se me fue la mano Lo lamento Un campeón de Muay Thai Lo lamento Sí, me excedí Pero me provocaron Dice Y está libre Tenemos los videos De esa noche Y el testimonio De ambos Para que usted saque Sus conclusiones Pero antes de irme Yalil De encontrarse En una discoteca Con la máquina Lescano Un luchador De Muay Thai Llamado Angelo Lescano Se enfrascaron En una pelea A pico de botella Y puñetazos Y terminó Yalil Como se los he descrito Lescano Admite Que fue un salvaje Que su brutalidad Lo ganó Que se descontroló Y que lo ha dejado Con un guiñapo A este pobre muchacho Pero dice Que lo provocaron Lo provocaron Es así Es lo que muestran Los videos Que esta noche Fernando Díaz Nos va a mostrar Aquí En su reportaje Tuvo oportunidad Yalil De siquiera Defenderse De los golpes De Angelo Lescano Que sigue Que sigue en libertad Por cierto Fernando me acaba De decir Que mañana El juez Verá el caso Y si es que Angelo Se va a preso O no La cosa es Que esta noche Yalil Se las arregla Para poder Por primera vez Dar su versión De lo que ocurrió Esa noche En la discoteca Bizarra Y se va a preso Uno Dos Y acá No se rompen Y me separan Y ahí Mis hermanos Hago esto Y ahí Pon, pon, pon Y no son mis tres segundos Mira Te da vuelta Me volta para atrás Y a él se lo lleva Y habremos estado separados Como 10, 15 metros Tú has podido Escucharlo a él ¿Has oído Lo que dijo En televisión? Mentiras Ambos aseguran Vivir una pesadilla Halil Saba Sanguinetti Y Angelo Lescano Alemán Son los protagonistas De una agresión Viralizada En las redes sociales Una pelea Ocurrida En una conocida Discoteca De Miraflores Donde el alcohol Y los puños Del Muay Thai Abrieron no solo Una herida De casi 10 centímetros Sino que enfrentaron También A dos familias Con diferencias Irreconciliables No entiendo Por qué la botella Si con sus manos Nomás lo podía Golpear Exacto O sea Lo podía dejar privado Realmente O sea No es que golpear Porque este es un luchador ¿No? Pero no entiendo Por qué la botella Y nunca lo voy a entender Lo vestí bien un poco Quien es Angelo Lescano Que ha tenido Antes Que hay problemas En 32 años Ha tenido No voy a encontrar Nada Nada Invecien un poquito Señor Jalil ¿Qué puede sentir por él? Te da lástima Uno tiene 21 años Y casi 70 puntos Repartidos en todo el rostro El otro Apodado en el circuito De las artes marciales mixtas Como la máquina Lescano Es el autor De este corte Que pudo haber dejado A Jalil Saba Con una parálisis facial El corte Que acá se puede ver Claramente Es decir Alarró toda la piel Tejido subcutáneo Luego hasta la fascia Si esto hubiera presentado Un par de milímetros más Corta los nervios Entonces lo deja Con una parálisis facial ¿No? Completamente notoria Jalil Saba No puede todavía Emitir palabra alguna Los puntos de la cirugía Están por fuera Y por dentro No debe exponerse al sol Y su alimentación Es básicamente líquida Todo líquido Por un lado Con una cañita La sopa El agua Todo licuado Ajá Debe ser muy doloroso Por dentro Angelo Lescano En cambio Vive también atormentado Por lo ocurrido Los videos enviados Por la discoteca Bizarro Al ministerio público Han sido contundentes Para abrir la investigación Y si es que el fiscal Lo solicita Ponerlo al filo De la prisión preventiva En las próximas horas El señor Lescano Debía estar en prisión Desde el día Que sucedió el hecho Por una situación En la cual No fue detenido Precisamente El día de los hechos Por el personal De seguridad De la discoteca Es que el señor Lescano está libre Si no en estos momentos Él debería estar detenido ¿Eres un peligro público? Jamás he sido En 32 años Un peligro público Jamás Y yo no lo busqué Me quiere claro eso Yo jamás lo busqué Yo sé que ahora No importa Si lo hubiera Pero si él no me hubiera ido Buscar dos veces Si él no hubiera ido Con esos dos chicos Yo sé que ahorita Le hubiera no Pero si él no hubiera ido Nada de esto hubiera pasado Han pasado 18 días De aquella madrugada En la que dos perfectos Desconocidos Terminaron envueltos En una pelea absurda Cuyo origen Aún sigue siendo Un verdadero misterio Está con un amigo Y te cayó el golpe La versión de Jalil Saba Pinta a Ángelo Lescano Como un energúmeno Que sin motivo alguno Terminó golpeándolo En un pasillo Que conduce a los baños De la discoteca Y donde no hay cámaras De vigilancia El agresor de 33 años Tiene su propia historia Cuando mi novia sale Del baño Y él la golpea Con un simple disculpa O levantar la mano O sea un símbolo De que no fue adrede Hubiera bastado Y yo no hubiera Determinado nada Yo sé que no ha sido adrede Yo sé obviamente Que nadie es loco Para ir golpeando mujeres Pero la intención De voltear y reírte Y ver que casi se cae Yo la agarro Y voltea Y hace una sonrisa Como no pasó nada Yo le increpo Él en vez de ver Que el enamorado Me está increpando Nuevamente sale No porque el enamorado Sino porque el golpe Es una mujer Él me la anda a la mano Y me manda a la M Según Ángelo Lescano Su reprochable impulso agresivo Surgió al percatarse Que Jalil Se acercaba A buscarle pelea Acompañado De dos amigos Cuando él viene Con una cara totalmente De loco exorbitado Y con dos personas atrás De él De mi tamaño Con barba Igual que él Abriendo campo Ahí ya tú tienes que pensar Que tienes más La de perder Que ganar Y es más Yo no me muevo De mi sitio Él viene a buscarme Entonces Ventándome a la madre E insultándome Yo atrás la tenía A mi novio Sin embargo Sin embargo En los videos Visionados por Fiscalía Se ve solo A Jalil Saba Acercándose Al grupo De Ángelo Lescano Te acercaste solo A reclamarle Sin nadie O sea No para que piense Que vienes en mancha A quererle buscar una pelea Solo Solo Sin vaso Ah Fuiste abriendo los brazos O sea Tu actitud corporal También le estaba diciendo Oye tranquilo Lo que pasa O sea Abriste los brazos La defensa de Ángelo Lescano Señala que los videos Entregados por la discoteca Estarían incompletos ¿Por qué no se quiere presentar Ese video? Porque si se presenta ese video Evidentemente Se acredita una cosa Que mi patrocinado Asumió Que la fuerza Y es lo que hemos sostenido nosotros Que la fuerza Que contra él Se podía ejercer Era tal Que podía superar sus fuerzas Y la reacción No justificada Pero la reacción Se dio Las cámaras de vigilancia De esta discoteca Que hoy Luce un cartel De clausurado Por no tener Licencia municipal Pudieron captarlo todo Un registro Que hoy Sale a la luz Estas son las últimas Imágenes Entregadas A las autoridades Son la una De la madrugada Del domingo 19 de marzo La cámara De vigilancia De la calle Paula y Camino Capta a Rodrigo Zamorano Y segundos después Entra en escena Jalil Saba Sanguinetti Yo he hablado Yo he hablado con Jalil A las 1 y 20 de la mañana Mamá Sí Estoy en Bizarro Este Ya Él tiene permiso Realmente hasta las 2 de la mañana Porque es un chico De 21 años Entonces si yo le doy Más permiso Imagínate A los 24 ya no me llega A la casa En la calle Los jóvenes conversan Con otro amigo Y entran a la discoteca En todo momento Se ve a Jalil Saba Acompañado Solo de Rodrigo Zamorano El mismo Que estuvo tanto Al entrar Como al salir De la discoteca Tras la golpiza Del escano Si yo hubiera tenido Un florero Una mesa Una silla Entre las piernas Igual lo hubiera agarrado Porque fue una reacción Una pésima reacción Lo sé Pero fue lo que tuve En el momento Y no es que yo Le quiero reventar Con una sola mano Sino por la misma reacción De cuadrar Me ve Cojo Y meto los golpes Angelo Lescano Es conocido En el circuito Del Muay Thai Del cual se retiró Como luchador En el 2004 Para dedicarse A la enseñanza De este deporte De contacto Ha dicho Que fue el impulso Y una técnica Enraizada Los que lo llevaron A encajarle Tres puñetes A Saba Olvidando soltar La botella Que tenía en la mano En el tercer golpe De mano Que meto Metiéndole el puñete Es donde se Lamentablemente Y maldío El momento En que se Es el momento Que se revienta La botella Usó tu cabeza Para reventar La botella Y con el Ya los vidrios Ya rotos Te corta la cara El corte En la frente Confirmaría La versión De Jalil Saba Quien además Ha empezado A acusar Fuertes dolores De cabeza Todos los días Te duele la cabeza En que parte En frontal Atrás Ahí Ahí te duele la cabeza Este documento De la clínica Angloamericana Confirma también La fractura Del tabique nasal Que sumada A la herida De la mejilla Izquierda Llevaron al médico Legista A determinar Lesiones graves Y 30 días Y 30 días De descanso Médico Si yo meto Un golpe No se va a frenar Ahí Sigue una trayectoria Entonces en el tercer golpe Que meto Se rompe la botella Y sigue el brazo Y es donde Lamentablemente Le hago el corte No es la primera vez Que el Muay Thai Es criticado Por el abusivo Descontrol De algunos De sus seguidores Profesores Y expertos De este deporte Rechazan Los argumentos De Angelo Lescano Por último Pues hubieses Tira una patada Si eres tan experto Tira una patada Que es la distancia Más larga Que tienes Con el cuerpo De la otra persona ¿Es verdad Que es instintivo Meter tres golpes? No, nada que ver O sea Algo instintivo Yo creo Que la mayoría Lo piensa Una primera reacción Que alguno Pudiera tener Si es que está entrenado Es esquivar Primero Uno tiene que tener Autocontrol ¿No? Yo creo que No solo yo Sino cualquier persona Hubiera evitado El conflicto Fueron milésimas De segundos Y Lescano Alemán Tomó la peor De las decisiones Te reafirmas En que era Una botella de whisky Si, es más Si tengo unas fotos Y todo esto Y ahí se ve Cuando en la fiscalía Lo han pasado Cuadro por cuadro Es botella de whisky Este voucher Demuestra los consumos De Angelo Lescano En la discoteca Bizarro Los pagos De 125 soles Cada uno Correspondientes A dos botellas De whisky Si estamos Si estamos Reconociendo el error Porque lo reconocemos Estamos A la primera situación Concurriendo Y estamos Dentro de las posibilidades Porque mi patrocinado No gana una fortuna Tratando De paliar en algo Los gastos Que ha sufrido El señor Jalil Bueno ¿Qué más podemos hacer? Nada más Eso es todo lo que estamos Haciendo Jalil Saba Se frota el rostro Con el polo Y se marcha De la discoteca Con su amigo Rodrigo Zamorano Nadie parece notar El profundo corte Ni su agresor Ni los amigos Ni los agentes De seguridad Cada vez que te miras Al espejo Recuerdas Tu cedido lógico Está ahí Porque es una marca Y esa marca Va a tener que desaparecer Con muchas operaciones Quizás Para ir Aplanando La cicatriz ¿No? Ángelo Lescano No está prófugo De la justicia Ni tiene antecedentes penales Además Solicitó El 3 de abril A la empresa De taxi Z y G Group Donde trabaja Un préstamo De 5 mil soles Para cubrir Los gastos médicos De su víctima Al final Solo le prestaron 3 mil 500 Que ya habrían sido Depositados En un giro A nombre De Jalil Saba Lo que queremos Es Y vamos a plantearlo Es una terminación Anticipada Que es un procedimiento En el cual Nosotros Le solicitamos A la fiscalía Que con la finalidad De no alargar Un hecho Que ya es evidente Plantee Porque él es el titular De la acción penal La posible Reparación La posible pena Ya Y nos Acogernos Algunos beneficios Que la ley Otor La estrategia legal Apuntaría entonces A evitar La prisión preventiva Y reducir Los años De condena Es un peligro Que este sujeto Este suelto O sea Le reventó La botella En la cabeza A mi hermano De ahí con el pico Le corta la cara Y puede hacerlo O sea Y no pasa nada La familia De la víctima Reclama justicia Y en las redes sociales Lescano Estildado De delincuente Y acusado De otros episodios Violentos Lescano Pide un examen Toxicológico Para ambos Nadie Quiere ir a la cárcel ¿No? Pero Yo soy un hombre Y enfrento mis problemas Como del primer día Que lo he hecho Desde el primer día Me puse a derecho Y si lamentablemente Me tengo que ir A la cárcel Tendré que hacerlo Jalil Saba Es el menor De tres hermanos Niño rubio Y de ojos azules Hoy desfigurado En circunstancias Inexplicables Paciencia Fuerza Y fe Lo sostienen Por ahora La suerte De Angelo Lescano Depende De la justicia Mientras su reputación Se hunde En el océano Del repudio Angie Jibaja Se fue presa Por reventarle Una jarra de vidrio También a una A una persona En una discoteca Mañana se ve El caso de Angelo Lescano Yo considero Que es una persona Que no tiene control De sus emociones Y que con la preparación Física que tiene Con mayor razón Debería estar siempre Bajo control Lo que ha hecho No tiene nombre Desfigurar a una muchachita Y dejarlo Como lo ha dejado Es un delito Y mañana El juez Deberá actuar En consecuencia Vamos a hablar De un caso Absolutamente dramático Es conmovedor Escuchar A Jeffrey Peña Jeffrey es una mujer Transexual Ella también Fue desfigurada Con pico de botella Con una hazaña Un salvajismo Una brutalidad Que nadie Nadie Merece Y lo que es peor A Jeffrey La desfiguraron La patearon La dejaron tirada Y todo esto ocurrió Según ella cuenta En presencia De dos policías Que se burlaron Y que no intervinieron A los salvajes Y permitieron que se vayan Y los ha denunciado Esto ocurrió Hace 10 años Y Jeffrey sigue buscando Justicia Porque Jeffrey dice A mí me dejaron Así desfigurada Por el solo hecho De ser Transexual Lo que le ha ocurrido A Jeffrey Se califica Como un crimen De odio Personas que tienen Una homofobia Exacerbada Y que actúan En consecuencia De manera salvaje Y por eso Es que el congresista Alberto Debe Launde Está luchando Porque no se derogue El decreto legislativo 1323 Que busca Hacer más severas Las penas Por los temas De crímenes de odio Y ha incluido Dentro del rol De personas Que sufren Estos crímenes de odio A las personas Con identidad De género diferente Y eso no le ha gustado El fujimorismo Y ha dicho No Y se lo quiere bajar De un plumazo Percy Guzmán Le cuenta esta historia Tramática Dolorosa de escuchar De Jeffrey Peña Hola Soy Jeffrey Peña Hace 10 años Me masacraron Me torturaron Me cortaron Hasta el alma Y hasta el día de hoy No encuentro justicia Jeffrey Peña Recibió quizá El más cobarde Y absurdo ataque Con desmedida violencia Y odio Por ser una chica Transgénero La parte del labio Y me cortó Esta parte De acá Sin Sin demordimiento Sin asco Agarro el picote Y comencé A hacerme así La cara Y al momento Que ella Dijeron Ya está muerta Vino el otro chico Uno Unido Que estaba allá Al costado de ellos Y me incógnito El picote La crueldad De esta agresión Sucedió Cuando Jeffrey Trabajaba Como promotora De educación sexual La madrugada Del 28 de octubre De 2007 Repartiendo información A sus ex compañeras Travestis Y transgéneros Que se dedicaban A la prostitución Me vi tirada En el piso Me comenzaron A golpear A cortar Mi cuerpo Mi espalda Me seguían cortando Con picos de botella Agarraba las botellas La gente miraba Como me cortaba No decía nada Y en eso agarré ¿Qué es lo que hice? Tenía que hacerme la muerta Para que me dejara de cortar La masacre De la que fue víctima La contó a día de En aquella época Buscando ser escuchada Y que se haga justicia Diez años después Sin resultado alguno Jeffrey recuerda Cada corte Como si hubiese sido ayer ¿Qué pasaba por tu cabeza? Déjame un cajón Me había asado Me miraba Me miraba un cajón Porque No tenía El apoyo de nadie Y en ese momento Me acuerdo que El que me cortó Se paró Se estaban yendo Y uno de ellos le dijo Oye huevo Ya déjala Ya la mataste Ya está muerta Vámonos Y cuando En ese momento Se paró Esperé Yo misma En ese momento Que avance Unos cuantos pasos Para limpiarme Mi cara Que estaba todo sangrado Ahí donde había Los dos policías Que en de carcajadas Se burlaban Lo que pasaban Jeffrey Peña Nunca pudo ubicar A los dos agresores Según cuenta Por la inacción De los dos policías Quienes presenciaron El cobarde ataque Sin hacer nada Nosotros los estamos Ahorita procesando Por el delito de tortura Porque ellos dejaron Y consintieron De que Jeffrey Fuera Este Maltratada Y agredida De tal manera Al no hacer Ningún tipo de acción Para detener O para capturar A los responsables Hoy Con un poco De maquillaje Jeffrey intenta Disimular las cicatrices Pero no puede hacer Lo mismo Con las heridas Del alma Un brutal ataque Siete horas De intervención Quirúrgica Ciento ochenta puntos Y el rechazo Que dice haber vivido En el hospital La dejaron marcada De por vida Lo primero que hace La enfermera Con la doctora Sale Y le hacen pasar A mi mamá Y le dice Señora póngase Los guantes Que nosotros No le vamos a limpiar A su hijo Limpia usted a su hijo Y a las once De la mañana Me dan de alta Que me van a ir del hospital Porque así Ya estás Supuesta Y ya vete Yo dormía O sea sentada No podía Como se llama Echarme Porque atrás Estaba todo Cocido No podía De ese costo Porque mi voz Estaba cocida Mi voz había salido Del codo No podía Por este lado Por la carta Por el corte de la cara Y los cortes Que tengo Que me quedaron Ni podía escostarme De boca abajo Porque mi cara Como quedaba Entonces Que me quedo Sentada Estar sentada Con la voz Desgarrada Porque uno De los cortes Afectó Sus cuerdas Vocales Jeffrey Peña Toanama Sigue con miedo Al caminar Por las calles Y lo peor De todo Siente la desprotección De su propio país Es por ello Que el congresista Alberto de Belaunde Explica y promueve La importancia Del decreto Legislativo 1323 Lo que busca El 1323 El decreto Que dio El presidente Kuczynski Es que nadie En el Perú Se ha discriminado Ni por orientación sexual Ni por identidad de género Ni por raza Ni por religión Ni por ninguna causal Y si alguien Es discriminado Que el Estado Lo defienda Y evite Que una situación Así se repita En el futuro Eso no tiene Nada que ver Con matrimonio Unión civil Esto es una cosa Mucho más básica En la cual creo Los peruanos Estamos de acuerdo Que es Nadie merece Morir Por como es Nadie merece Ser discriminado Por como es Así sea Por la religión Que tienes Por como te vistes De que parte Del país eres Y finalmente A quien quieres El congresista Además No dudó En contar Su propia experiencia De vida Para que sirva De ejemplo Y puedan entender Que nadie Tiene que ser Discriminado Y violentado Por su orientación Sexual Yo me doy cuenta Que soy gay A los 12 13 años Y recién lo cuento Cuando tengo 18 19 Porque es un proceso Personal Porque claro Igual estás en una sociedad Que te dice Que eso es pecado Que eso está mal Ves en televisión Casos de gente Que es golpeada O asesinada Por eso Entonces Igual es un esquema De miedo Yo hasta el día De hoy Con el novio Que tengo más De 5 años Juntos Cuando nos agarramos De la mano De la calle Yo estoy En permanente Actitud De asegurarme Que es un entorno Seguro Porque no sabes Porque no sabes En qué momento Alguien te puede Atacar De alguna manera El último martes El congresista De Belaunde Alzó su voz De protesta Junto a otros Parlamentarios Y la comunidad LGTB Porque el partido De la oposición Desestimó El decreto Legislativo 1323 Que sanciona Los crímenes De odio En el país Y protege La discriminación De algunas minorías El fujimorismo Por indicación De Keiko Fujimori Que es la que toma Las decisiones De la bancada Está actuando De manera homofóbica Cada vez que él Presenta algo Y no se aprueba Se frustra Y le echa la culpa A Keiko El debate de ayer Ha sido Que no se le dio Facultades De ahí Que los antifujimoristas A los que tienen La tara social Antifujimorista El señor De Belaunde Que quiere hacer show De cada cosa Que plantea Y se frustra Porque no logra probar Y que usa Como usó las víctimas El sodalicio Usa ahora El tema de los derechos De la comunidad LGTB Que son muy respetables Este Para hacerse su famita O su cuarto de hora Eso para nosotros Es inaceptable El tipo de comentarios Que sueltan Que soy escandaloso Que amo pataletas Tiene entre líneas El tema de Así son los cabros ¿No? Ese es básicamente Lo que el señor Galarreta Lo que el señor Ezerril Están tratando de decir No me preocupa Yo tengo La certeza De estar Del lado correcto De la historia Imagínate El momento Que Ramón Castilla Abolió La esclavitud Si hubiese existido Fuerza popular Y se han dicho Oye no Es muy controversial Veámoslo más adelante Este no Los afroperuanos No son tantos Pueden esperar Inaceptable Inaceptable Estamos hablando De derechos humanos Si bien es cierto Este decreto Ha ocasionado El debate En el congreso Para el presidente Del consejo directivo De PRONCEX La decisión De la bancada Fujimorista Tiene un interés Político El Fujimorismo Está aplicando Una política Del miedo Que busca Sembrar En la mente De la población Que este gobierno Es pro gay Y que este gobierno Busca que tus hijos Puedan ser maricones Y nosotros Los Fujimoristas Vamos a defenderte Así como Este Plantearon No te metas Con mis hijos Están buscando En este caso Desproteger A una comunidad Que está siendo Violentada De manera terrible Sin embargo Aparentemente No todos Los Fujimoristas Están en contra Del decreto 1323 Como Kenji Fujimori Quien colocó En su cuenta De Twitter La bandera De la comunidad LGTB Apoyando a las minorías Que muchas veces Son discriminadas Por su propia familia Como el caso De Antonella Y Mitsuri Mi mamá Todos los domingos Lo único que hacía Era ir a amenazarme De muerte ¿Qué te decía? Que me va a matar Que le doy asco Que prefiere verme muerta Porque le doy vergüenza Que ella Me va Me va a enterrar Y que va a estar tranquila Cuando me entierro Traté de hablar Con mi hermano menor Porque tengo un hermano menor De 13 años Y me dijo De que Me dijo De que le doy vergüenza Porque preferí ser lesbiana Que a su familia Y que eso lo habían dicho Mis papás Mi padre Es una persona Que básicamente Siempre me ha lastimado Pero me lastimó más Me enteró que yo era así Porque dice Que yo le iba a dar Mal ejemplo A mis hermanos menor Me golpeó Hasta dejarme Con moretones A mí en el cuerpo Una vez Me intentó Aficiar con la almohada Cuando yo dormía En mi casa Y mi mamá Mi mamá Lo veía Y no era capaz De decirle ¿Sabes qué? Deja tranquila a mi hija Ambas Se vieron en la necesidad De denunciarlos Como consta En estos documentos Policiales Además Mitsuri Presentó como prueba Unos audios En donde discute Con su madre Yo voy a hacer La que te voy a matar Yo Mira 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 Yo Yo voy a hacer Me vas a matar Me vas a matar Los hijos Ahora dice Te denuncio Te denuncio No ves La autoridad Que me va a agarrar a mí Y me va a cuidar Para no No tocar Esa Esa perla La pareja Por miedo Buscó un nuevo destino Fuera del país Y a pesar De estar viviendo Con tranquilidad Ellas no entienden Por qué no pueden ser felices En su propia patria ¿Por qué? ¿Por qué vivir de este país? ¿Por qué salir? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos tenemos que ir? ¿Sienta o sienta nada malo? No sienta nada malo Solamente demostrar Lo que nosotros sentimos Como unas personas Que somos Que amamos Que sentimos Cualquier otra persona Como una persona heterosexual El Perú Está considerado Como uno de los países Más homofóbicos De Sudamérica Y mientras el gobierno Espera La reconsideración De los Fujimoristas El número de víctimas Por crímenes de odio Aumenta Desde el 2005 Hasta el 2016 Nosotros tenemos registrados Que es una cifra Manejada por el Observatorio De Derechos Humanos De 174 homicidios Desde el 2009 Hasta el 2016 382 casos de violencia Y desde el 2003 Y desde el 2003 Al 2016 249 casos de discriminación ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo es la huevada? Nos matan y nos matan Y el Estado No hace nada Esta semana Corre la misma sangre Roja igual que tú Y ahora Quiero y exijo Los mismos derechos Igual que tú La verdad es que es terrible Los crímenes de odio Existen Y hay quienes Se atreven a alegar Que lo que esta minoría Está reclamando Son privilegios legales Y no es cierto No es cierto Porque ante la ley Lo que se pretende Es endurecer Las penas Para castigar A quienes asesinan Por el solo hecho De que odio Tu orientación sexual Te odio Por lo que encarnas Y por lo que eres Y en un Estado Laico En un Estado No confesional Se tiene que legislar Para todos Por igual Y se tiene que proteger A las minorías Porque de eso se trata La democracia De proteger Sobre todo A las minorías A las que representa Así que no se trata De privilegios Los crímenes de odio Existen Entonces Ojalá Que en el Congreso Se legisle No Por políticas públicas Que protejan a todo Y no En virtud De argumentos Religiosos O confesiones de fe Vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Con la noche Se le vino a la noche Al gobernador regional Del Callao A esta hora de la noche Él ya está Tras las rejas ¿Cuál fue el hilo conductor? ¿Cuáles las pruebas? Y toda la crónica De la larga audiencia En la que se definió Su estatus legal En este minuto Pues al volver Aquí en Día de Perú Enterado de la investigación Fiscal que había En su contra El gobernador regional Del Callao Félix Moreno Hizo una conferencia De prensa En la que en realidad Pues no No permitió preguntas Sino simplemente salió A defenderse Y decir que él estaba limpio Que él había viajado a Brasil Pero por razones particulares Que no conocía a Marcelo Odebrecht En fin Todo el dinero que yo tengo Y mis propiedades Son limpias Pero también cayó Junto con él Gil Chavit El empresario israelí Que ofreció Información Tan contundente Que pasó A ser colaborador Eficaz Y ahora Él está en libertad Y el gobernador regional Preso Tras una audiencia maratónica El día de ayer De 12 horas Fernando Díaz Estuvo ahí Y nos cuenta Todos los pormenores De lo que ocurrió Ayer Y que terminó Con la decisión judicial De apresar por 18 meses Al gobernador Félix Moreno Resuelve Declarar fundado En requerimiento De prisión preventiva Por el plazo De 18 meses Contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero El doctor Es bien humilde Ayuda a todos No se merece eso Porque es una persona Humilde Callado ¿Qué manera le ha ayudado A usted en su vida? En todo En el trabajo En mis hijos Él es un hombre humano Él ha ayudado A mucha gente Él no merece Él no merece Este es el requiem Para un gobernador regional Al que le esperan 18 meses De prisión preventiva Félix Amigo De que no Estar contigo Félix Amigo De que no Estar contigo ¡No! 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 Tras 12 horas De extenuante audiencia La vida de don Félix Pasó de moreno A oscuro En un chimpún Al gobernador Del Callao Le cayó la noche El juez Ricardo Manrique Laura Magistrado De la Sala Penal Nacional Lo puso Tras las rejas Mientras se inicia Una investigación Por tráfico De influencias Y lavado De activos Señores Ustedes han escuchado Ya el fallo La verdad No estamos En absoluto De acuerdo Con las argumentaciones Que ha utilizado El juez Las denuncias De los tentáculos De Odebrecht Esta vez Han alcanzado Al imperturbable Gobernador Félix Moreno Caballero Comprometido Según el testimonio Del israelí Gil Chavit En un soborno De 4 millones De dólares Que la empresa Brasilera Habría pagado En el 2013 Para adjudicarse La construcción De un tramo De 5 kilómetros De la vía Costa Verde En territorio Chalaco Según el testimonio De Ricardo Boleira Colaborador Eficaz 03-2016 Un 60% De la coima Ascendiente A 2 millones De dólares Llegarían A los bolsillos De la máxima Autoridad Del primer puerto Y el 40% Restante A las arcas Del judío Chavit Quien según La investigación Del caso Olavallato Ya era conocido De MyWebMail El sistema Informático De sobornos De Odebrecht En Brasil Bajo el alias De estrella En clara alusión A su nacionalidad Israelí El fiscal Castro Explicó la ruta De la coima Y aquí fue Donde saltó El nombre De un viejo zorro Del marketing Político Experto En llevar al poder A candidatos Poco carismáticos Y con este Con estos recursos De origen ilícito Se contrató Se compró Un servicio Para De asesoramiento En la campaña Electoral La Baja De esta comisión Ilícita Debía estar Deligido De acuerdo Con las instrucciones Del señor Félix Moreno Caballero Al pago De su campaña De reelección La investigación La investigación Fiscal Agrega Que el dinero Entregado Por Vladimir Garreta En cinco Cuotas De 400 mil Dólares En el 2015 Habría servido Para contratar Los servicios Del publicista Brasilero Luis Fabre Quien utilizaba El alias De trofeo Alusivo Al mundial De fútbol Brasil 2014 Coincidentemente El año En que Moreno Empoderado Con el presunto Coaching De Fabre Es elegido Gobernador Regional Del Callao Con amplia Mayoría Ya lo conoces Muy bien El Callao Vuelve a ganar Siguiendo Al antiguo Bueno El doctor Félix Moreno El mismo Luis Fabre Ha señalado Haber Hecho asesoría En campaña Al señor Félix Moreno Caballero En el año 2014 Los vínculos Entre Moreno Y Chavid Datan del 2010 Cuando el primero De estos Era alcalde Del Callao Habrían sido tres Las reuniones Con Odebrecht Para pactar Los sobornos Moreno Asistió A una de ellas Este favorecimiento Señor Dice El colaborador 3 2017 Consistiría En beneficios Para la empresa En la licitación Con la posibilidad De modificar Las cláusulas De las bases A efectos De Limitar La participación De otras Empresas De otros Potenciales Competidores Un pool De abogados Entre los que figura Eduardo Roy Gates Ex abogado En Adin Heredia Defendió A Moreno De los cargos De tráfico De influencias Y lavado De activos Sin embargo Fue José Luis Castillo Abogado De Moreno Quien protagonizó Un show Aparte Ni siquiera Han proveído Los escritos Porque el ministerio Público No le interesa Conocer la verdad A nadie A nadie le van a pagar Supuestamente Supuestamente Dos millones Y medio De dólares Por venir Una o dos veces Al Perú Y el señor Fabri ha declarado Que viene por turismo No viene por trabajo No encontró Señor magistrado Y una tarjeta De presentación Del señor Luis Fabri No encontró Nada De sus dos homicidios Que lo vinculen Al señor Luis Fabri En varios pasajes De la audiencia No solo elevó Los decibeles Sino que guapeó A su antojo Y acusó Al fiscal Castro De no citar Al brasilero Fabri Y cometer irregularidades Al no clasificar Con un código Al israelí Gil Shavit Como colaborador eficaz El señor Félix Moreno No ha amenazado No tiene costumbre De amenazar Además El señor Gil Shavit Señala que la amenaza No proviene Del señor Félix Moreno Que él no tiene temor Al señor Félix Moreno Es decir El propio amenazado Descarta Que el señor Félix Moreno Tenga algo que ver El ministerio público Señor magistrado No quiere conocer la verdad No busca al señor Luis Fabri No le incorpora Siquiera como testigo No le incorpora Como imputado Señor magistrado Pero pide prisión Para un ciudadano ¿Qué comportamiento De pronto la hemorragia Verbal del abogado Castillo Es detenida Por una imperiosa Necesidad fisiológica Félix Moreno Pide ir al baño El gobernador El gobernador Toma un respiro Pero ya estaba Demasiado embarrado Por el fiscal Hamilton Castro Quien sustentó El pedido De prisión preventiva Acusando peligro De fuga Y peligro procesal Esto último Tras la presunta Amenaza de muerte Denunciada por el Israelí Yishavit Un mensaje Que decía Eres Gil Y morirás Gil Para el representante Del ministerio público Moreno No domicilia En la avenida Guardia Chalaca De Callao Sino en la calle Jacarandás 180 En Camacho Escenario de dañanamiento E incautación policial Del pasado domingo 2 de abril El gobernador Aseguró vivir Con sus padres En el primer puerto Pues está separado De su esposa Rosemary Segura Neira Quien vive con sus hijos En la casa Donde la policía Encontró Tarjetas personales De directivos De Odebrecht Una carta Del ex congresista Isaac Mekler Que habla de acciones Ilícitas Pero ningún documento Que revele Que Moreno Contrató a Favre Ni recibió dinero De la corrupción ¿Puede alguien En el mundo Pagar Dos millones De dólares Sin firmar Un contrato? Los viajes De Félix Moreno Al extranjero Fueron puestos Bajo la lupa Y desnudaron Según el fiscal Castro Que el investigado Gobernador Chalaco Violó el mandato Judicial Por ausentarse Del país Pese a tener Orden de comparecencia Por un proceso Abierto en el 2014 Y en consecuencia Habría peligro de fuga Yo no me escondo Señor juez Yo no podría estar Escondido Ni fugarme Porque primero Están mis hijos Moreno Habló Y repitió Lo mismo Que dijo el martes En una amordazada Conferencia De prensa Yo no me corro Ni me correré Cuantas veces La fiscalía Me llame Para declarar Estaré presente Cuantas veces El poder judicial Me llame Estaré presente Yo no puedo Correrme de acá Acá viven mis hijos Viven mi familia Viven mis padres Con esa intervención El juez Dispuso Tres horas De receso Mientras tanto La calle Hervía A las 7 de la noche Se decidiría La suerte De Félix Moreno El juez Manrique Desestimó Varios argumentos Fiscales Moreno No representa Peligro de fuga Y menos Que podía Obstaculizar El rol De la justicia Pese a su disposición Para enfrentar Los cargos Ricardo Manrique Ordenó La prisión Preventiva La defensa Tildó El fallo De arbitrario Y la portátil Estalló Resuelve Declarar Fundado El requerimiento De prisión Preventiva Por el plazo De 18 meses Contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero Y señor fiscal Se consulta la decisión Conforme señor juez Señor abogado La defensa Impugna En este acto Apelo Era suficiente De decir apelo Con Alex Curi Preso En piedras gordas Moreno Caballero Era hasta ayer El número 2 Del movimiento Chimpún Callao En libertad Y hoy se convierte En el décimo segundo Gobernador regional Puesto tras las rejas Félix Tiene nombre de gato Ahora encerrado Por ser parte De una Inefable Pandilla Nos vamos a ir a la pausa Y vamos a regresar Con el mea culpa Del congresista Fujimorista Bienvenido Ramírez El congresista Que con total Desparpajo Señaló Que las personas Que leen Y estudian mucho Van a tener Alzheimer Pero no solamente Lo afirmó Sino que al día siguiente Insistió en dar Explicaciones En torno a este Absurdo Vamos a hablar De eso al regresar Pero quiero contacte Que Procter & Gamble Y ATV Y Plaza Bea Se unen Para ayudar En estos momentos Difíciles Y están donando Más de 450 mil Purificadores De agua Procter & Gamble Que equivalen A 4,5 millones De litros De agua limpia Para beber Estos sobrecitos Se están distribuyendo A través del gobierno Y de diversas organizaciones Para que llegue A las comunidades Afectadas Por los huaicos Y las inundaciones Así que súmate A una sola fuerza Y ayuda A quienes más Lo necesitan Hemos puesto En todas las cajas De las tiendas Plaza Bea A nivel nacional A disposición Del público Para recibir Tu aporte El 100% De tu nación Va a ser entregado Y supervisado Por la Cruz Roja Peruana Y antes de ir A la pausa La historia De romances secretos Del joven experto En vinos Leandro Interpretado por Caguá Raymond Continúa A nivel político La semana pasada Estuvo muy movida A propósito De las infelices Declaraciones Que hicieron La comisión De educación El congresista Fujimorista Bienvenido Ramírez El congresista Que ha sido objeto De innumerables Memes Por y burlas Y comentarios Por afirmar Suelto de huesos Él Un médico Además Un médico Con posgrados Según su hoja De vida Afirmar que Las personas Que estudian Y leen Mucho Serán O padecerán La enfermedad De Alzheimer Provocando La risa Del congresista Guido Lombardi Y el estupor De un colega De bancada Que le dijo Por favor Colega Precise Cuál es su fuente Porque puede generar Confusión No contento Con ello Al día siguiente En una nueva Entrevista El congresista Insistió En citar Fuentes Supuestamente Fuentes científicas Que avalaban Lo que había dicho Que era Es un disparate Médico Porque ya Para el día siguiente Pues numerosos Médicos Geriatras En fin Comunidad científica Se había pronunciado Diciendo que era Efectivamente Un disparate El congresista Bienvenido Ramírez Ha tenido a bien Rectificarse Recién Días después Recién ayer Ha emitido Un comunicado En el que dice Que existe Una enfermedad Que se llama Síndrome de Alzheimer Que él se ha comunicado Que no se explicó De la manera Más idónea Que ofrece Sus disculpas Públicas Y que finalmente Se suma A la difusión De la información Veraz Sobre esta Enfermedad Pero Sin embargo Señal En ese mismo Comunicado Sin embargo Esta ola de crítica Se ha convertido En un cargamontón Mediático Que se ha excedido Y no se tratan Ya temas de interés Nacional Que luchen Contra el peor flagelo De nuestra sociedad Como la corrupción Pero en algún momento De hecho El congresista Bienvenido Ramírez Tuvo el desparpajo De decir Que se estaba utilizando Este dislate Mayúsculo Como una cortina De humo Para no tratar Los temas De fondos Francamente Mejor que lea Y han salido A defenderlo La congresista Úrsula Le tola uno De los rostros Visibles Del fujimorismo En su cuenta De Twitter Salió a decir Que bajo y ruin Usar un grave error De un congresista Para sacar provecho Político De una enfermedad Que afecta a miles Como el Alzheimer Yo solamente le digo A la congresista Úrsula Le Tona Lo bajo y ruin Es endilgarle A sus electores A quienes votan Por el fujimorismo Congresistas así Mejor mande al congresista A leer A prepararse En vez de salir A decir disparates En la comisión De educación Donde se debatía Si se levantaba O no La valla Que se ha impuesto A los catedráticos Mayores de 70 años En las universidades En virtud de la nueva ley Universitaria Mejor que los congresistas Se preparen Mejor ordenen A sus congresistas En esta bancada Tan sólida ¿No es cierto? Tan disciplinada Que lea ¿No? Que se prepare Y que no salga A ser el ridículo Dejando mal al partido Y a la bancada Sobre todo al partido Que los acoge Volvemos con la última pausa No se muevan Nos vamos Gracias por acompañarnos Esta noche Hasta el próximo domingo Diez en punto Chao Buenas noches Los dejo con Verónica Y de película Chao ¡Gracias! ¡Gracias!